Saludos apostadores de Cafeterito, más oportunidad para ganar, este es el sorteo 6192 Cafeterito Día para este lunes 20 de diciembre. Supervisa nuestro sorteo de legados de apostar y lotería del Risaralda y ya juegan las baloteras apostadores mucha suerte. Compra tu raspa y listo, en todos los puntos apostar su suerte y facilísimo, raspa y gana premios al instante. Ok, atentos, ganadores Cafeterito, su número 6401, verifiquemos ganadores, 6401, delegado, ¿es correcto el resultado? El resultado es correcto. Ganadores, felicitaciones, queremos saludar a los fieles apostadores en APIA, Cafeterito, más oportunidad para ganar, feliz día.